Quiero agradecer al excelentísimo señor alcalde y al amigo por el poco tiempo que le conozco, ya que estamos en familia, pues el acogerme y el acoger a las instituciones a las que represento en este municipio y desde luego, bueno, también a la señora Belén López en representación de algo que por lo poco que he podido ver pues que hace falta, hoy más que nunca, que la industrialismo pues también sea sensible. No solo sea el buscar realmente los términos de beneficio, sino buscar los espacios convivenciales que nos harán competitivos y nos harán más humanos en el futuro. Y desde luego, para mi orgullo, estar con el señor Emiliano Guillén, que no solo es el jefe de cronista de Canarias. Y lo verán, ¿por qué? Pues realmente esta es la base de todas las cosas y estas cosas son las que se tienen que conservar. Decirles que estoy en este acto en representación oficial de la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas, repito, representación oficial de la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y del Instituto de Astrofísica de Canarias. La iniciativa Starlight, simplemente por hacer una idea, ¿por qué surge la iniciativa Starlight? Un montón de organismos internacionales, se decide que hay que recuperar la calidad del cielo, que hay que recuperar el sueño del cielo, que hay que recuperar todas estas cosas. ¿Por egoísmo de nuestras instituciones? Sí, por supuesto. Hoy, más que nunca, la ciencia está, o sea, la observación del Universo ha cambiado la percepción en múltiples aspectos de la ciencia en sí, y lo ha cambiado también, como lo ha hecho desde la más remota antigüedad. Hoy, la observación del Universo nos permite cambiar cotidianamente los avances básicos de la ciencia, no solo básicos, sino tecnológicos. Les pongo esta foto, hasta que no aparecieron los grandes telescopios, pues no sabíamos que habían galaxias caníbales, esto es canibalismo galáctico, una galaxia que se llama la otra. Digo con esto, de que ustedes dicen, ¿por qué hay que recuperar, por qué hay que hablar del derecho, como planteamos, del derecho a observar las estrellas y a mantener un cielo limpio, cuando ya, a nivel de conocimiento, estamos llegando a donde jamás nos hubiéramos imaginado? El Gran Telescopio de Canarias está muy cerca ya de hoy, llegará muy cerca del centro de Nostra Galaxia, y llegará muy cerca del centro del Big Bang, del principio, pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre esto. Esto es lo que la ciencia está viendo, la belleza del Universo, la belleza de todos los espacios. Pero, ¿por qué iniciar una batalla por cielos limpios a nivel de la Tierra, cuando ya, a través de los grandes observatorios, de los Hubble, los podemos ver? Hoy sabemos, más que ninguna civilización precedente, sabemos más del Universo, que en ninguna otra etapa de la historia, lógicamente, que revoluciona. ¿Por qué la iniciativa estatal? Bien, pues prácticamente todo el conjunto de agencias de Naciones Unidas, nos reunimos en La Palma, junto con la instancia del Instituto de Astrofísica de Canarias, y con el apoyo del gobierno español, nos reunimos en La Palma para defender que el derecho a observar las estrellas era algo mucho más allá que sólo el aspecto de la ciencia y del conocimiento. Era un patrimonio y un legado que estamos perdiendo día a día, y que debe ser cotidiano, que debemos recuperar. Esto representa un poco la idea de recuperar las estrellas. Es decir, sí, por un lado es interesante la observación astrofísica. Esto es un telescopio amante, no profesional, no es un gran telescopio. Pero, ¿por qué perder esto? ¿Por qué perder este espectáculo? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Entonces, la UNESCO, y por cierto, a través de la ocasión, que no se me ha recortado, lógicamente estamos, yo estoy aquí, el nombre de las instituciones no las que represento, porque hoy es el día 20, y en esa conferencia internacional, las cinco agencias de Naciones Unidas decidimos, menos, solo, la única convención que notaba era el convenio CITES, que era el convenio de tráfico ilegal de especies, que no venía al cuento. Pero todos los organismos internacionales apoyamos, además, una cosa, y se aprobó hace año y medio en la Asamblea General de la Zona Política, de que todo el mundo tiene su día, el día de la infancia, el día del agua, el día del medio ambiente, el día de... Hay días internacionales que los van a declarar en la Asamblea General. Bueno, pues ha sido muy bonito, justamente con el inicio del cohesivo Masura, el director de la UNESCO, con el inicio del año internacional de la astronomía del año pasado, se declarara a instancia nuestra y a instancia de Canarias, porque es que estas cosas no las decimos, porque surge aquí, aunque seamos de organismos internacionales, surge aquí, a instancia de Canarias, se declara la primera noche del mundo, que podrá haber una noche en las discotecas, que no lo creo, pero será la primera noche del mundo, que es la noche del acto, la noche para abrir las ventanas bandidosas. Hay días para todos y esta es una noche, que es el 20 de abril. Por cierto, les comunico también que a instancias del Comité Científico, que son 140 miembros de 70 países, se está cambiando el que sea el 20 de abril. El 20 de abril es una fecha fijada solamente para... por el tema de que se hizo al 20 de abril la conferencia en Canarias, que es muy importante, pero, para que vean ustedes el debate a nivel internacional, desde el primero fue la India, luego fue Irán, luego han sido algunos americanos, con buen criterio, con mala fe, que dicen que hay que buscar un día que sea común a todas las culturas. Posiblemente, y esto, seguro, es mucho mejor que esto que tal, porque un 20 de abril no significa nada, significa el primer acto, y ahora estamos trabajando, si es el equinoccio, o incluso hacer, para las distintas actitudes, el ferio sur, el ferio norte, una noche en un día, de acuerdo a cada uno. ¿Por qué? Porque de aquí, ¿qué es lo que pretendemos en esa declaración universitaria? Este es el hecho principal. El artículo 1 de la declaración, que casi nos resume todo, es el derecho a un cielo nocturno, no contaminado, que permita disfrutar de la contemplación del firmamento, debe considerarse como un derecho inalienable de la humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales, atendiendo a su incidencia en el desarrollo cultural, en cultura internacional, también, de todos los pueblos, y a su repercusión en la conservación de la biodiversidad biológica. Los bichitos también, ahora lo explicaré. Hoy es el año internacional, estamos en el año internacional, de Nación y la comunidad de la biodiversidad. ¿Qué es lo que se pretende de los organismos internacionales con esta iniciativa? O sea, este es el artículo de la declaración. Entonces, combino, además de la recientamente, de combinar al alcalde y su corporación, que lo que hacemos desde la UNESCO y desde el Instituto de Astrofísica, es solicitar a las corporaciones, que tengan a bien el aprobar, el adoptar la declaración, porque últimamente cualquier aprobación municipal, o cualquier aprobación de gobierno, como lleva dinero por medio, pues entonces resulta que es complicada y hay que discutirla. No. Por primera vez, lo que estamos proponiendo es que ustedes adopten a nivel municipal un compromiso de una corporación municipal, adoptando la Carta de Naciones Unidas que hace el derecho a observar las estrellas. No les cuesta nada. Les cuesta un compromiso moral y ético, de la misma manera que el sistema de ordenación actual, porque lo hace por cascada, adopta la Carta de la declaración de los derechos humanos, no hace falta que la adopten el municipio, porque ya la adoptan los Estados. Pero en este caso, queremos, no solo que la adopten los Estados, no es cierto que el Estado español, y la Unión Europea, y también está bien, sino que queremos que esto sea más participativo, ya está bien de que los Estados adoptan las soluciones, y luego no se llevan realmente a tener.